¡Hola, espátanos! Bienvenidos a la guía de Scribble Nauts Unlimited para 3DS. Vamos a cañón polvoriento. Bueno, ya estamos aquí. ¡Qué rápido ha sido, eh! A ver, tú que no tienes atributos. Vamos a ponerte adjetivo, veloz, volador, que siempre va bien, ya lo sabéis. Como veis, me he cambiado el bicho. Vamos a ver. No podemos cazar algún volador con esto. Usa un adjetivo para dar a nuestras flechas más fuerza. A ver, si pongo poderosas, supongo que sea esa flecha la que se referirá. ¡Bien! Oye, ¿pero por qué me lanzas a mí? Mira, te daba, eh. Te daba con la mano abierta. A ver. Vale. Amigo mío, me han robado el dinero, ayúdame a recuperarlo. Disfrázate como uno de los ladrones. Vale. Vamos a ver. Disfraz. A ver, si pongo disfraz de ladrón, a ver qué sale. A lo mejor no sale nada. Si no, me pondré un antifaz, cualquier cosa de esas. Que ya sabéis que esto va siempre a su ritmo. Cuando se queda parado es que está petando el diccionario. Pues vamos a hacernos un antifaz. Que lo tomará como una máscara de ladrón. ¿Ves? Máscara de bandido. Ya está. Interactuar. Oh, sí. Bajamos. Vale. Vaciamos. Ah. Recogemos. Que me quiere robar. Ah, que me quiere matar. Ah. Ay, que me mata. Quieto. Ah, que me mata. Ah, que me mata. A ver. Añadir. Es que yo soy más chula que un 8, ¿sabes? Dormido. Reiniciar nivel. Me ha matado. Soy lo peor. Lo sé. Mira que este nivel es rápido, ¿eh? Ay. Bueno, a ver. Sí, vale. Otra vez. Antifaz. No les gusta que les roben la pasta. Me ha matado. ¿Por qué? Interactuar. Voy a poner eso directamente dormido. No los voy a matar porque, mira. No quiero sacrificarlos. Toma, chata. Ponte a dormir tú también, que eres lo peor. Ahora, vaciar. Ahora se despierta. ¡No, mi dinero! Recogemos. Tío, recoge. Bien. Parecía tonto. Vamos. Y se lo damos aquí al colega. Entregar. Me voy a añadir adjetivos. Que los he perdido. Veloz. Y volador. Voy a quitar este. Que no me hace falta para nada. Vale. Ay, qué desastre soy. Ayúdenme a encontrar una manera segura. De jugar con... Vale. Toma. Inmortal. Ahora. Tira. Siguiente. Vamos, rápido. Después de que me hayan matado. Qué vergüenza. Me he dejado matar. Tenía que haber lanzado una granada. Todos muertos. A ver. Aquí tenemos ladronzuelos. Se busca. El sheriff. Atrapa a los pillos. Saca al avaricioso Gary. Ajá. Vale. Avaricioso. Pues le tenemos que dar dinero. Toma. Pues sí. No. No aguanta más. Se está meando. O peor. Vamos a poner un retrete. Vale. Uno menos. Ladrona del sombrero. O sea. Esto es fácil. Sombrero. Uy. Le he puesto sombrero mexicano. Toma. Toma. Ándele. Ándele. Este ha sido fácil. Wow. Starite fácil. No me lo puedo creer. Corre. Corre. Bien. Starite. Ya hemos conseguido la Starite que hay en el nivel. 59. Oh. A ver. Nos faltan. ¿Cuántos fragmentos? Cuando vuelva. Bueno. Nos faltan 5 fragmentos. Vamos a ver. A ver. Este dice. Eh. Sálvame. Una dana puros. A ver. A ti. ¿Qué te pasa? Mi caballo está enfermo. Yo estoy aquí atrapado. Vamos a. Uy. No. Podemos hacer un veterinario. Voy a probar de darle una medicina. Medicina. Toma. Ya está. Ese también rula. Eh. Saca la serpiente del pozo de la mina para poder comer. Eh. Crear objeto. Pues vamos a hacer otra serpiente. Que el amor surja. Serpiente. Bien. ¡Oh! Añadir adjetivo. Avión militar. Avión militar. Tengo que regresar a la base. Reparado. Ya está. Y estoy hambriento. Pero por aquí todo está vivo. Objeto. Es un muerto. Toma. Pa' ti. Come. Bien. Al final hemos conseguido. Nivel completado. Pues muy bien. Espaltano. Ya sabéis que nos vemos por las redes sociales. Que son Twitter barra espal3ds. Facebook barra espal3ds. Instagram barra espal3ds. Estáis aquí en el canal de Youtube de Espal Team. Y bueno. Como no. Nos vemos por los foros de espal3ds.com Bye bye. Bye bye.